¡Buenas, buenas, 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 buenas! Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al segundo Retromonday. El día de hoy vamos a ver dos videos que ya tenía en mi canal, uno va a ser deportivo y el otro actoral, así como para seguir mezclando mis dos mundos. En los dos va a haber una actriz involucrada, en el segundo van a haber muchos actores, pero vámonos con la primera parte de este video que es boxeando con Marcela Carvajal. ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! Yo aprendí la rutina, señores. ¡Buenas, buenas, 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 buenas! Vamos a clases básicas de boxeo para cling, 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 dale. Hay colpes básicos de boxeo y una función corporal importante. El balance, tu estómago adentro y estoy protegiendo con los codos mi zona frontal y las manos para proteger la cara. No muy cerca porque siempre voy a nadar, no tengo lo mismo. Nadia siempre está como bailando, no bailando. El secreto es un buen golpe, es algo con todo el cuerpo. Es el plato, con la derecha, con la izquierda, con el cuerpo recto. Pero algo ya recto, lo hago en todo el cuerpo, todo el cuerpo. No, aquí, todo el cuerpo. Hacemos dos rectas, con la izquierda, con la izquierda. Cabeza, está mirando aquí. Está mirando todo. ¡Bien! Recto cruzado. Cancho, 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 cancho. Esquivo. Cancho recto. Por ejemplo, lo rico de boxeo para que no es pegarle otro. es aparte de la descarga, es concentración, es como pensar en la coreografía de baile. Ahora voy a la cifra. No quiero quedar sin tabi, ¿qué quedas sin? No, sí, a mí la pelea, pero el entrenamiento me parece muy interesante. Y la concentración de hacerlo bien, utilizar bien el cuerpo. Porque ya somos concentración, estado físico. Para mí es lo más difícil, es escuadar. Aquí, derecha. Aquí, aquí. Estas son mis cifras. ¿Qué ven? Estos... Bueno, y la verdad es que siempre me había interesado esto de cómo era el boxeo, no sé qué. Más que todo que por pelear, por entrenamiento personal. Ya estamos ahorita yendo a fitboxing, así que algo es algo. Y pasándonos del boxeo, vámonos con Marcela directamente a Hay un Complot. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les conté que cuando me cambié de universidad estuve trabajando con un director? Pues Víctor Quezada también dirigió Hay un Complot 1 y Hay un Complot 2. Estuve ayudando con asistencia de producción en Hay un Complot 1. Y empaparme más de todo detrás de, así uno se da más idea para cuando aún le toque a uno hacer ese proceso. Pues eso fue en el 2015. Como consecuencia trajo que en el 2018, cuando hicieron Hay un Complot 2, pues Danielita, pues este pechito también volviera a ayudar ahí, a estar ahí. Fue, no me acuerdo cuánto, sí, un mes y medio o dos meses de funciones. Y lo que van a ver va a ser el último fin de semana de las funciones, desde cómo se vivió detrás de Telón. El sábado, sí, el sábado, el penúltimo día, nos fuimos a celebrar después de la función. Porque Andrea, que era otra de las actrices de Hay un Complot, salía de esas funciones de Hay un Complot y se iba corriendo a cabaret porque tenía que presentar su otra función. Celebre que te celébrete. Y pasaron, no, que los que estén de cumpleaños pasen a la tarima. Entonces, eh, Jefferson, Jefferson. Hicieron pasar a Jefferson y empezó Marcelo y un primo. No, Dani también, Dani también. Y yo, pues yo que estoy celebrando. No, sube, sube, sube. Después me subieron allá a la tarima. Yo no sé qué yo estaba celebrando yo, pero allá me treparon. Y yo como, ah, bueno. Ya después, oigan, yo que soy la más pésima en coquetear en cualquiera de estas cosas. Literal, como que el barman estaba en su show. Y yo no me acuerdo qué era, si gritar o pararse en la mesa. Y yo me paré allá y me terminé ganando. El barman llegó y me miró como, oh, hola. Y yo, oh, hola. Y me regaló una de las bebidas. Mi primo también se ganó otra. Eso fue un hit. O sea, yo nunca me he ganado nada. Nunca me he levantado nada. Y ese día... Compró. Llegamos. Vean esto por última vez. Este año. ¿Sí vieron allá a ese personaje? Hola. Están venimos llegando. ¿Estás listo para tu último día en el Teatro Patria? Listísimo. No, me falta todavía la corbata. Mentalmente estoy listísimo. Buenas. Hola. ¿Están listos? Casi. Cambiarnos. No hace nada. ¿Estás lista para tu última función? ¿Qué? ¿La última? No, no, no. Esto no es la última. Esto sigue. ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy lista con mucha nostalgia. ¿Cómo así? No, no tengo que volver. Todo llega a su final. Pero seguro seguiremos. Esto sigue porque esta obra es muy buena. Mona, ¿estás lista para la última función? ¿Te hay un complot? Estoy. Solo sé que estoy. Hola. ¿Lista para dejar de hacer gengibres conmigo? Sí, lo aprendí a hacer muy rico. ¿Pueden ir a hacer gengibres? Hola Rey, ¿estás listo para la última función? Hola, claro que sí. ¡Luri! Hola, mi amor. ¿Qué tanto te falta para estar lista? ¿Ya? ¿Ya? ¿Segundos? ¿Dos segundos? Miren, vamos a ver el cambio en 5, 4, 3, 2, 1. Se saltó muy rápido. ¿Estás lista para el último día? Ay, sí. A mí con esta mensaje es tástica, pero muy feliz también. Sí, lo voy a abrir. Porque ya es otro reto de la salida, de la carrera. Un combo muy chévere. Sí, y Marcelo también está en proceso. ¡Felipiño, saluda! ¿Estás preparado para que hoy sea el último día funcione? Claro, siempre hay que estar preparado. Esto pasa en un día de despedida. El gengibre que preparamos todos los días. Dejando todos los recuerdos. ¡Hola! Todo buenísimo, maravilloso. La noche ahora es feliz. Creo que también estamos llenos aquí, llenos allá. Qué rico, dos cosas diferentes, pero total aprendizaje. A mí me apuntó a hacer muy bonito. Estoy muy emocionado. ¡Más malo, mamalo! ¡Morita, ven! ¡Aquí estoy, prende la vela! ¡Vaya, no, no, no! ¡Haciendo 180 grados! ¡Morita, ven! ¡Prende la vela! ¡Morita, ven! ¡Prende la vela! ¡Prende la vela! ¡Que va a empezar la cumbia de la vela! ¡Prende la vela! ¡Si! 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 Me encanta esta temporada, es haber conocido a esta niña tan talentosa. Constructoras no hacen donaciones, sobornan, y usted lo sabe muy bien. ¿Yo? ¿Cómo haces el fantasma? No, no me aparece, no me registra. Cata, tú has visto el fantasma. En todos los teatros hay un fantasma. Aquí estamos ya terminando. ¿Estamos hablando de usted y no de mí? Claro que lo tienes. ¡Ay, háblame de su padre! Fue un placer haberlos conocido, haber trabajado con ustedes, de verdad que es una gente muy chévere. ¡La celda! No le toca, pues me atude a su padre. Ahora no es una diva. Ay, pobrecito, les toca muy duro. Miren como se le burla la muerte. ¿Qué? ¡Estoy cansado de ser el juguete de esta historia! ¡Mino a tu historia, señor! Tengo muchos alumnos en el 8, en todos los años ¡Vamos! ¡Hablemos! ¡La larga de cochita! Muy agradecida con este trabajo Muy lindo, admiro mucho a los actores Al libretista, un abrazo para todos Una camisilla así, todo cuajado Todo bacán calo Oigan ustedes, ¿por qué nunca meten un dedo? ¡Baila! Víctor, yo creo que también es bastante especial Muchísimas gracias también por tuya Sí, Juli, es realmente Una alegría tremenda Chito, puedo agradecer tremendamente Y es tener a un grandísimo Ser humano como tú eres de Lento Marce Contigo fue como empezar a descubrir Desde donde llegaba, desde donde voy yo O sea, una co-creación muy interesante con todos Placer estar en este combo A Iván grandote A Adri grandote Porque en serio apoyaron un montón la labor Cucheros, esa buena vibra No le gusta que uno diga nada Era una delicia y un placer Ir al camerín, Dani Había una muy buena onda Eso se siente Y se siente también cuando están parados en el escenario Y así me faltan dos personas Y eso es Felipe, Pao y Dani O sea, creo que son... Bueno, yo totalmente... Y Angie Y la migis, la migis Y muchas gracias Bueno, hasta aquí llega este vlog que está haciendo Dani con nosotros Del complot 2 Muchas gracias a las miles y miles de personas Porque de verdad Ver el teatro lleno cada noche fue hermoso Y para finalizar, les quiero contar que hay un complot No se acaba Los que no lo han podido ver, la pueden ver Porque ahora está en TN Digital Espero que les haya gustado el video Que se hayan divertido Nos vemos mañana con un story time Este story time va a ser medio retro, medio nuevo Va a ser una mezcla Pero sé que les va a gustar mucho Porque tiene que ver con algo que ustedes siguen full, full, full pendientes Y que son de varios canales Ahí les dejo No les digo más Recuerden que con el deporte y con el arte Podemos salir adelante